Hoy vamos a hacer una sencilla y rica pechuga de pollo empanada. Para ello tengo los siguientes ingredientes. Aquí tengo 500 gramos de filetes de pechuga finos. Esto lo venden en los supermercados en bandejas ya preparadas o si no lo pueden preparar en la camisería, en lonchas finas. Luego tengo 50 gramos de queso rallado, harina, sal, aceite de oliva de 0,4 que vamos a utilizar para freír, pimienta blanca, 2 huevos y pan rallado para pasarlo. Vamos a empezar a preparar y a ponerle aquí a los huevos un poco de sal, vamos a batirle un poco y ahora a continuación le voy a poner el queso. Voy a ponerle el queso y así ya se va blandeando el queso mientras preparamos las pechugas. Ya tenemos el queso rallado con los huevos, lo dejamos así y ya empezamos a preparar las pechugas. Voy a retirar el resto de ingredientes y a continuación le voy a ponerle la sal a las pechugas y ya la pimienta. Vamos a apimentar las pechugas. Ahora le voy a dar la vuelta con el otro lateral. Listo, la sal y la pimienta al gusto. Ahora ponemos harina, aquí le vamos pasando la harina preparada y ya tenemos las pechugas y las pasamos por la harina. Se agude para que no tenga exceso de harina. La pasamos por el huevo con el queso, así, muy bien. Ahora ya que le hemos pasado por el queso y el huevo, el siguiente proceso es el pan rallado. El pan rallado os aconsejo que vayáis poniendo poco a poco para que no se humedezca todo el paquete y vaya así se utiliza el que haga falta. Esto que no quede ningún rincón. Cuando eso se saca le vamos poniendo en una bandeja para utilizarla. Ya tengo los filetes de pechugas, ya todo empanado y entonces me paso al fuego y empiezo a freír. He puesto aceite en una sartén, el aceite suave 0,4 de oliva, podéis utilizar también aceite de girasol. Lo vamos calentando y entonces ya se van poniendo los filetes de pechuga. Ponemos, como no me gusta poner sartén muy grandes para no poner mucho aceite, ponemos un par de filetes y ya los vamos friendo por tanda. Cuando ya se ve que empiezan a dorar por los laterales, le damos la vuelta y ya se fríen por el otro. Voy a bajarle el fuego para que no se tosten y ya cuando se ve que están doradas las sacamos y las pasamos a papel absorbente así para que se escurran el aceite. Y ya seguimos friendo. Pues ya tenemos listo para tomar estas ricas pechugas, muy sencillas, muy rápidas y muy fáciles de preparar. Esto se puede presentar y tomar con una ensalada o unas patatas cheese o incluso unas patatas pajas como se desee. Con el gusto del queso le va muy bien al huevo y nada, finalizadas estas ricas pechugas de pollo empanadas. Probadlas, espero que os guste y como siempre gracias por verme. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!